Vamos a otro tema, bastante diferente. Parece ser que la cosa se está calentando, por un lado y por el otro. Llega la final de la Copa del Rey y como les advertíamos al principio del programa, ahora se va a incorporar en esta mesa el señor Santiago Spott. Pero antes escuchen ustedes estas declaraciones que ya también hemos pasado, pero que queremos recordar para los telespectadores que han venido en este momento de recoger a sus niños del colegio, que la presidenta madrileña ha llegado a proponer hoy, es que son unas declaraciones que llaman la atención, que la final de la Copa del Rey se juegue a puerta cerrada para evitar las protestas nacionalistas. Sin intentar tapar los pitidos al himno falseando el audio ya fue exagerado, ahora para el partido del viernes sumen esta portada. El editorial asegurando que el príncipe no debería ir, ya Esperanza Aguirre diciendo... Se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir. La derecha más radical enfanga el fútbol porque a pesar de esto ni los nacionalistas piden que se pite el himno. En ningún momento nosotros hemos practicado, ni hemos defendido, ni hemos dado apoyo a ninguna manifestación de odio, de rencor. Los 40.000 asistentes al partido transmitirán lo que sienten en ese partido. Ni las plataformas pro selección autonómica lo han pedido conjuntamente, los gallegos y catalanes piden respeto. El llamamiento específico que hacemos es de respeto a los símbolos de otras naciones, como así pedimos el respeto para las nuestras. Y los únicos que llevan esto en su web son los vascos. Hacemos un llamamiento para hacer la reivindicación más honora posible durante todo el partido y especialmente mientras suene el himno de quienes nos niegan la oficialidad. Y también le secunda Cataluña Acció, pero insisten, es solo su opinión. Los implicados, Enleza, Mau y la Aldeti entrenaban con normalidad y el Barça pedía libertad de expresión. Que puguin expresar lliuremente los seus sentimientos, no me faltaría. Los aficionados se preparaban en Madrid abogando por el respeto. ¿Por qué? Ya pasó en Valencia y no pasó nada. Creo que hay que respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión está por encima de todo. Y asegurando que se enfadarían si se sigue el criterio esperanza. Enfadarme no, pero vamos, que no lo vería lógico. Porque lo que Aguirre no ha contado es que en Francia tras esta pitada no se plantearon solo la suspensión de un partido, sino incluso el dejar de jugar para siempre los partidos contra los países del Magreb. Y así seguir exagerando con la política hasta acabar con el deporte. Bien, pues a partir de este momento abrimos teléfonos y nos preguntamos si Esperanza Aguirre tiene razón o no. Si habría que suspender el partido de final de la Copa del Rey. Si se silba el himno de España y al príncipe en este caso, porque el rey no asiste al partido. Buenas tardes, señor Santiago Spott y bienvenido. Muy buenas tardes. Señor Santiago Spott, ¿cómo definiría usted las palabras de la señora Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues una gran noticia, la verdad. Porque las declaraciones de Esperanza Aguirre en definitiva enlazan con una tradición española, encarnada por ejemplo en el general Primo de Rivera, que en el año 1925 clausuró el antiguo campo del Barça, el campo de las Corts, porque los telespectadores, hay los telespectadores, no había telespectadores de todos. Los aficionados del Barça en esa época silbaron a la marcha real. Por tanto, bien, me alegro de que haya caído en este caso una máscara, porque los catalanes en este caso el viernes lo que se va a producir naturalmente es una pitada a favor de la independencia en nuestro caso. Y nosotros recogemos en definitiva una tradición, desde el año 1925, pero no solamente una tradición, una antigüaya, sino que las sociedades actualmente civilizadas cuando protestan, afortunadamente no lo hacen a base de escopetas, ni de coger el cuchillo, ni de nada, sino que una de las maneras cívicas de protestar, por una situación política, por una injusticia social, por lo que sea, recuerde usted, por ejemplo, Zapatero era silbado cada día de las Fuerzas Armadas Españolas, por gente del PP, y nadie se escandalizaba. Por tanto, las sociedades civilizadas lo que hacen es una manera de expresar su desacuerdo, pitando. Pero en este caso Esperanza Aguirre se ha quedado anclada en el 1925, y ella, delante de los silbidos, actúa como entonces, clausurando el campo cuando actualmente, ya sabemos que en Occidente generalmente no se cierra ningún estadio, ningún recinto, ni nada, por silbar, ya sea un símbolo, ya sea un personaje público, ya sea cualquier, digamos, símbolo más o menos público de la sociedad. Por tanto, ya le digo. ¿Le ha sorprendido por eso las declaraciones de la señora Esperanza Aguirre? Es que yo a este personaje no le sigo, es decir, me comprenderá, es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y es que no la conozco. Bueno, ¿dónde se juega el partido, claro? Sí, hombre, pero como si el Barça juega en Budapest, tampoco voy a saber cómo es la presidenta o la alcaldesa, en el caso que tuviesen, de Budapest. Pero ustedes siguen empeñados en que se sirve el himno y al príncipe, ¿no? No, nosotros, hablo como Cataluña Exxon, y mire que lo hemos repetido. Pero lo digo para los tres espectadores de aquí, del programa que tenemos para el resto de España. Sí, 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 nosotros hemos hecho una campaña en la cual se insta a los catalanes, no en el Vicente Calderón, nada más, sino en cualquier lado de Cataluña. Ahora vengo yo justamente del Parlamento de Cataluña, que hemos hecho rueda de prensa con solidaridad catalana, y lo he manifestado abiertamente. Es decir, invitamos a todos los catalanes a que en sus casas, en el bar, allá donde sea, manifiesten a través de esta pitada, se manifiesten por la independencia de Cataluña, porque la independencia de Cataluña es un ideal político. Están silbando el himno de España, es que están silbando el himno de unos españoles, están silbando el himno de un país. Sí, bueno, pero es que eso se lo debe preguntar a los 44.350 espectadores que habrán en el Calderón, por lo que silbarán. Es decir, yo no puedo responder por 44.000 personas los motivos de la pitada. Yo lo que digo, como Cataluña Exxon, es que nosotros proponemos la pitada, ¿qué es pitada o silbada? Pitada. Es pitada, ¿no? La pitada por la independencia de Cataluña. A partir de ahí, ¿qué piensan que se pita contra el himno español? Mire, contra el himno español se pitó hace tres años, eso sí que es cierto, se pitó contra el himno español, se pitó contra la figura, en este caso, del jefe del Estado, y nosotros, tres años después, lo que hemos querido con esta pitada que se iba a producir, si lo propusiese Cataluña Acció o no lo propusiese Cataluña Acció por la situación política que estamos viviendo, ahora no nos alargaremos con eso, lo que hemos intentado es vehicular esta pitada hacia una posición política que es la independencia. Yo creo que los españoles nos tendrían que estar agradecidos porque intentamos que esa pitada no sea contra el himno español, para ahorrarles el bochorno. Pero lo hacen ustedes a la hora que suena el himno de España, no se olvide de eso, no se olvide de eso. En directo, 902-04-0177. Hombre, el diario El Mundo recoge hoy, los nacionalistas piden pitar al himno y al príncipe en la Copa. Las plataformas que exigen selecciones nacionales para Cataluña y el País Vasco, hicieron ayer un llamamiento a las aficiones del Barcelona y del Athletic de Bilbao, para convertir la final de la Copa del Rey en Madrid en un día de afirmación nacional, y para reivindicar la oficialidad internacional de sus elecciones durante la interpretación del himno de España. Con una pitada, pone aquí. Adelante, señor Garciano. Bueno, yo antes quería hacer una consideración previa, es decir, que las naciones, los estados, los países que no se respetan a sí mismos, pues al final no tienen el respeto de la comunidad internacional, ni siquiera de los vecinos, aunque estén pasando el estrecho de tarifa, ¿no? Bueno, España no solamente está en desuso por sus 300.000 millones que debe, o el 9% de déficit, sino porque realmente se ha convertido como nación en la casa de tócame roque. Le sé faire, le sé pasé, que sucede en las aulas, sucede también en otras dimensiones. Hace unos años, en la gran Francia, Francia Democrática, hubo una revolución francesa, no sé si algunos saben cuándo se produjo. El presidente Chirac, en la final de la Copa de Francia, entre un equipo de Córcega y el otro de París, se sirvó el hino nacional, llamó al presidente de la federación y el partido se suspendió. Lo que ha dicho la presidenta de Madrid, que pertenece a un partido que en Barcelona, solo en Barcelona, ha sacado 104.301, 172 votos, el 22%, frente a lo que representa el señor Spot, 6.802 votos, lo que ha dicho es que se respete el hino, la bandera y la jefatura del Estado. Yo no sé si hay que clausurar eso o no. Lo que sí que digo es que un acto de este tipo, alentado por partidos como Convergencia y Unión, que luego no tiene reparo en pedir que se coadyuve en la gobernabilidad de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco, lo que sí que digo es que este tipo de propuestas serían absolutamente intolerables en países como Francia. He puesto el ejemplo del presidente Chirac, y ahí están las hemerotecas, que no me dejarán mentir, en países como Estados Unidos, en países como Alemania, en países como Japón, y ni siquiera en un país como Italia. Vamos adelante, Alfonso en Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la mesa. Adelante, tiene la palabra, Alfonso. Mire, lo que ha dicho la señora Esperanza Aguirre de suspender el partido, seguir la pitada, vamos, eso no se lo cree ella ni acta de vino. Vamos, yo no voy a entrar si la pitada está bien o mal, pero el público va a expresar realmente lo que siente. Por otra parte, pienso que el rey debería acudir a entregar su copa, igual que asiste a cacería y otros saraos. Y si a alguno no le gusta la pitada, pues en los parcos VIP pueden repartir cascos para oír música, o cascos como los que llevan los obreros en las obras cuando tardan las aceras, si no les gusta oír la pitada. Pero la gente, si pita es porque hay un malestar general, sobre todo lo que está pasando en este país, y bueno, ya parece ser que no siente ni banderas, ni himnos, y bueno, como diría el amigo Graciano, está harto de mamandurrias. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias. 902-04-0177 de Valencia, Madrid. Candela, ¿qué tal? Buenas tardes. Candela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mire, señor Graciano, cada día que le veo me gusta más. Eso que lo tenga usted. Es que aquí, en esta España nuestra, como no se esté de acuerdo con las ideas de la gente, ya se es de la extrema derecha y de todo. Mire, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Señor Pons, mire, estoy hasta las narices de tener que aguantar, de verdad, no a los... porque mi madre se ha criado en Cataluña, pero los catalanes, los independentistas, los políticos, de verdad, ya me repelen. Mire, le he oído al señor, este señor, este futbolista que va con la cantante esta, ¿cómo se llama? Pique, Pique, Pique. Es decir, ¿quién es Esperanza Aguirre para hablar de lo que va a pasar aquí? Mire, pues Esperanza Aguirre es la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta de toda la comunidad, la que le hemos votado, los madrileños nacidos aquí y los que hemos venido de fuera. Entonces, se merece un respeto. Y lo que ha dicho eso, ahora, Misa, mire, ya vale, ya vale. Yo me pregunto, ¿qué sería de Cataluña y de Euskaloría, yo que soy del norte, sin el paraguas de España? Yo estoy hasta las narices de aguantarle. Mira, además, fácilmente lo tienen, ya que son ustedes tan eso, que no vengan a jugar, que no jueguen, porque lo que veo una incongruencia es que jueguen, que jueguen el partido, que se permita una pitada impresionante, sobre todo a nuestros signos, y que oiga, y que luego ya no reciben tan tranquilamente la copa, la copa del rey. Oiga, pues no juegan, no vengan a Madrid. Sí, de verdad se lo digo, y ya le digo, que mi queja no la contra los catalanes, ni mucho menos, pero desde luego, la clase política de este país y de Cataluña deja mucho que desear, señor Spock. Gracias, Candela de Madrid. ¿Algún comentario con respecto a la llamada de Candela? Sí. Nosotros no tenemos la intención de ser coherentes con los españoles. Ninguna intención. Nosotros vamos a aprovechar, los independentistas, cualquier acontecimiento, sea en el Estado español, fuera del Estado español, para tal de reivindicar la independencia de Cataluña. La coherencia no la queremos demostrar a los españoles. No tenemos ninguna necesidad, ni ningún interés. Y de momento, y de momento, hacemos lo que nos parece oportuno. Señor Villarroya. Hombre, mire, ahora que estoy en el córner, pues voy a centrar para que sea quien remata. Hablando de fútbol, ¿no? Porque en el fondo es un partido de fútbol. A ver, yo, como a Esperanza de Irre, la considero una gran mujer y mejor presidenta, pues considero que lo que dice siempre tiene razón y es interesante las cosas que dice. No voy a repetir en el argumento de Jacques Chirac, porque ya lo ha comentado Graciano. Por lo tanto, no es algo que sea de marcianos. Hombre, curiosamente, la gente que pide que le respeten, la gente que pide más tolerancia, normalmente en la vida del Señor suelen ser los que menos respetan y los que más intolerantes son. Mire usted, el himno de España y la bandera de España representa algo, es un símbolo y representa algo para muchísima gente. Igual que la señora, igual que el SEGA 2, representa para los catalanes. Seamos independentistas o no, porque yo soy catalán. Por lo tanto, también me molestaría que ahora yo me vaya a Madrid o aquí venga el Madrid o venga el Atlético de Madrid a jugar una final de la Copa del Rey y se pongan a pitar los SEGA 2 o se pongan a pisotear la señora catalana. Por lo tanto, si usted pide respeto, tenga usted respeto por los símbolos de los demás. Mire usted, oiga, yo, escuchando las reacciones que ha habido, claro, ahora resulta que, claro, la señora Esperanza Aguirre es muy criticable por el tema del déficit oculto y no sé cuántas cosas más, y hoy todo el mundo le ha dado vara a la señora Esperanza Aguirre. Hombre, entre otras cosas, el señor López Tena que ha dicho que a él no le interesa... Digo, el señor López Tena es un diputado del grupo del señor Spot en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña. El señor López Tena ha dicho que a él no le interesa lo que diga una señora de segunda fila de una provincia española. Bueno, mire usted, el señor López Tena, que es diputado, por cierto, un diputado que en el Parlamento de Cataluña le han puesto una multa por no ir a trabajar. Lo digo para que ustedes lo sepan. En el Parlamento de Cataluña, no en el Parlamento Español, sus propios compañeros se la han puesto. Es decir, bueno, pues este señor que tiene un grupo parlamentario de tres, pues debe ser un personaje de novena fila de una provincia española, porque yo que sepa, Barcelona sigue siendo una provincia española. Mire usted, lo que tienen que hacer ustedes y los aficionados del Atlético de Bilbao, que también irán a silbar, lo que tienen que hacer es un referéndum entre los socios del Barcelona y entre los socios del Atlético de Bilbao por si quieren jugar o no quieren jugar una competición española. Y si los socios deciden que no quieren jugar, no vayan ustedes a jugarla. Y si los socios deciden que vayan a jugarla, pues la juegan y respetan entonces las leyes y respetan el fair play que hay en España. En todo caso, no deja de ser curioso que vivamos en un país donde se organiza un partido, una final y la gente va y silba el himno del país y silba al príncipe que representa en este caso a la monarquía. No deja de ser curioso. Algo pasa en este país. Esto está clarísimo. 9-0-2-0-4-0-1-7-7. Adelante, señor Segui. Muchas gracias. Bueno, mire usted, yo debo decir antes que nada, yo conozco personalmente a Santiago Spot y me merece todos los respetos del mundo porque él es coherente con sus ideas y las defiende con vehemencia, ciertamente, pero estamos en un estado de derecho y él, como ciudadano libre, tiene ese pleno derecho de expresarse como crea más conveniente. Se hizo ya, me parece, un juicio, no juicio, sí, se desestimó. No, no, se hizo una denuncia, déjeme, 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 déjeme. Ahí va yo, ahí va yo. Se hizo cuando hubo otra ocasión. Y traje a la bandera y al himno, ¿no? Me imagino. Puedo terminar mi argumento, gracias. Se hizo una denuncia que no prosperó porque el juez en aquel entonces estimó que la libertad de expresión estaba por encima de cualquiera otra consideración. Yo, fíjese usted, sin estar necesariamente de acuerdo con la oportunidad de esa protesta. Yo, sabe, sabe mi amigo Spot que yo soy de los que creo que se cazan más moscas con miel que con vinagre. Pero diciendo esto voy a hacer mías las palabras falsamente atribuidas a Voltaire cuando dijo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted dice pero me dejaría cortar un brazo por defender su derecho a decirlo. Y he dicho. He dicho de momento. Sabía que lo iba a decir. Pilar Entoledo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué... Pues nada, yo opinaba que en vez de poner el hino nacional que pusieran la vaca lechera y así apitaban a la vaca en vez de al hino nacional porque el hino nacional necesita un respeto creo yo. Así que si ponen el hino pues mejor que pongan la vaca lechera y así pitan a la vaca a ver qué les parece a ellos. Esto es una sinborgoncería. Este señor ha venido ya 50 veces y siempre nunca viene ni Esperanza Aguirre ni nada, por eso no la conocimos la Esperanza Aguirre. Si viniera la Esperanza Aguirre más veces este señor la conocería. Pero aquí es que no vienen nada más que los catalanes. ¿Entiendes? No lo entiendo lo que quiere decir. ¿Eh? Que no lo entiendo lo que quiere decir. Está clarísimo lo que ha dicho. Que nada, que vienen... Hoy tienes orejeras. ¿Eh? Que viene qué? Que Esperanza Aguirre también tenía que venir aquí o hay que venir este señor Espor porque tenía que venir Esperanza Aguirre para que la conociera este señor que dice que no la conoce. Señora Pilar, Esperanza Aguirre ha dado el tema no solo de este programa sino de muchos de muchos programas. Bueno, ¿y qué? Y por eso es una señora respetable. Ah, pero si yo no he dicho nada. Yo precisamente les pregunto a ustedes yo les pregunto a ustedes si comparten con ella lo que ha dicho o no. ¿Usted ¿Usted cerraría el campo ese día? Los que manipulan, no. ¿Usted cerraría el campo? Yo no lo cerraría pero pondría la vaca lechera en vez de el himno nacional. Bueno, pues esa... Para que ellos no se reirán de España. Esa es su opinión. Teófila de Mostoles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Pues mire, yo como española que soy y me siento española, soy extremeña también pero soy española ante todo, les diría que si los catalanes no quieren escuchar el himno, por favor, que no vengan a jugar. Pero es curioso, perdone, perdone, solamente una cosa, es curioso, es curioso porque no son solo los catalanes, son la gente del País Vasco, parece que en ese país solo se la cargan los catalanes. Nadie dice nada del País Vasco, de los vascos. Pues si esos señores tampoco la quieren jugar, que no vengan, porque es un trofeo que lo da el rey. Es bueno. Es un trofeo que lo da el rey. Hace unos años, creo que los catalanes, me recuerdo, no me acuerdo exactamente, creo que hace unos años se negaron a venir a jugar. Y tan peligroso, no se retiraron del campo. Se retiraron del campo. Estaba Guardiola, era capitán de ese equipo y se retiraron del campo porque decía... ¿Por qué se han retirado? No, a ver... Hombre, hay que contar toda la verdad. Déjame acabar. Oye, es que la verdad, la verdad es que ya empiezan. Estoy hablando y estás interrumpiendo. No, no. Se retiraron del campo porque consideraban que la eliminatoria coincidía con una convocatoria de la selección... No, de la selección... Selecciones. No, de selecciones no. Tenían varios jugadores lesionados y entonces, como estaban perdiendo además 4-0 ya, pues se retiraron. No me interesa la parte del fútbol. Aquí no me interesa para nada el fútbol. No, no, pero lo he dicho para puntualizar la llamada del fútbol. No me interesa para nada el fútbol. Aquí lo que me interesa esta tarde es saber que aquí hay parte de un pueblo que es el vasco y parte de un pueblo que es el pueblo catalán. Parte, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Lo digo, no piensen. Que no digo ni los vascos ni los catalanes. Digo parte que van a silbar el himno de España, que es el himno de un país y van a silbar a pitar a el príncipe que es la monarquía que en este caso es la que tenemos en España. A partir de ahí se han producido muchas reacciones que ahora les pasaré. Pero antes me falta la opinión de Mohamed y vamos a ver las reacciones porque es verdad que se ha pronunciado mucha gente y les aseguro que esto va a traer cola. Yo ya se lo digo. Ya se lo digo porque acaba de autorizar ninguna cola. Lo siento, ninguna cola. Adelante. Carlos, yo creo que como suele pasar en España se exageran muchísimas las cosas. Evidentemente de los 44.000 y pico que van a llenar el Vicente Calderón me cuesta mucho que todos van a silbar el himno español. Y tú lo has dicho, son catalanes y vascos. Y también hay otra parte porque el campo estará dividido entre tres. Parte del Barcelona, parte de la Técnica de Belbao y una tercera parte que reparte la federación. Eso es por entrada. Por favor, no generalicemos. Segundo, creo que la señora que resa a mí tiene un jardín donde no le han llamado nadie. Y además es muy lista. La ha hecho de la manera que no se puede suspender un partido de fútbol por silbar. Se suspende un partido de fútbol por actos violentos o por un huracán o por la desgracia o por quien puede pasar cualquier cosa. Por silbar al monarca o a quien sea o a protestar no se puede suspender ningún partido y hasta ahora en la historia del fútbol mundial no has suspendido ningún partido por protestar. Otra cosa que es insultar, discriminación, xenofobia, etcétera, 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 sé que el árbitro recoge el reglamento para poder tener potestad de parar el partido y suspenderlo dentro del caso. Lo que pasa es que la señora Aguirre es muy lista, tenía un huracán en su casa porque empezó a salir facturas como con el ventilador y digo, ostras, tengo la mía. Pues saco el tema del fútbol y todo el mundo está entendido. Y callaron en la trampa, es muy lista, cayó todo el mundo en la trampa. Lo que está diciendo Mohamed, lo que está diciendo Mohamed, no, no, es que quiero, a ver, es que quiero ser justo. Lo que está diciendo Mohamed, lo he escuchado yo esta tarde, cuando me iba a tomar un café en el bar que estaban hablando, lo he escuchado. No, no, perdona, es que le contestó, le contestó, le contestó nada más y nada menos que el portavoz del gobierno de Cataluña textualmente dijo que la señora Aguirre en vez de, claro, lo que era antes, lo que era antes era ocultar y engañar al pueblo, lo que ha hecho Aguirre y la comunidad autónoma del PP es transferencia. Cuidado. Reacciones ha habido y van a seguir habiendo. Hemos recogido algunas de las reacciones a las palabras de la señora Esperanza Aguirre. Yo hago una llamada a la reflexión a todo el mundo. Yo creo que el deporte es algo para disfrutar y no para hacer de él objeto de otro tipo de reivindicaciones y a los españoles, además, somos un país en que el deporte nos llega mucho y vamos a evitar y que la gente evite mezclar unas cosas con las otras. Hombre, la verdad es que utilizar el partido del Barça y el Athletic para desviar la atención sobre los pufos de Bankia y sobre el déficit y el partido de Madrid es una estrategia a lo mejor buena pero bastante evidente. Bueno, es que yo según que tonterías no las contesto. Ya lo han visto. El presidente del papel popular esta mañana en diseño de televisión le pegó un palo a Aguirre en cosas de declaraciones. Le dijo textualmente también tenía que haber suspendido el partido del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en Buscarest porque había aguluchos en los fondos sur. Una llamada y tiene la palabra el señor Graciano. Guillermo de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, yo particularmente pienso que Esperanza Aguirre nos fomenta precisamente que le piten todavía aún más en ese partido haciendo este tipo de declaraciones. Apaga el fuego. Es una declaración que la tendríamos que hacer en un bar o algo pero la gente anda por la calle pero un político de esa carga no debía hacer esto. Y quiero también recordarle a Esperanza Aguirre que por norma se le pitaba al presidente del gobierno los desfiles de las Fuerzas Armadas, el anterior presidente del gobierno. Y cuando le preguntaban solamente se dedicaba a decir que esa es la voz del pueblo y lo dijo varias veces. Yo creo que eso ya de hay que saber lo que se dice y es un político de esa categoría. Muy bien, muchas gracias Guillermo desde Madrid. En Madrid nos quedamos con María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, tengo tres opiniones muy cortitas. Adelante. Primera, si como dicen son unos miles los que silban, hay muchos más miles que no van a silbar, entonces es una pena que el gobierno nacional no tenga letra. Pero aunque no tenga letra, lo pueden tararear a voz en cuello y ahogan los pitidos. Entonces dramatizamos. Segunda parte, Esperanza Aguirre está diciendo una cosa que se ha hecho en algunos partidos no por ese motivo, sino porque había hinchas que se pegaban unos con otros y se ha suspendido el partido. Eso lo hemos visto. Y tercero, si el País Vasco y Cataluña no están de acuerdo en la Copa del Rey como es del Rey porque abuche a todo el mundo al Príncipe o al Rey y pitán al himno nacional, pues que no jueguen, que jueguen en otra liga. ¿No? Lo mejor de todo es que todo el estadio a voz en cuello tarare del himno nacional. Muy bien, muchas gracias. Esa es su opinión. En este programa caben todas las opiniones. Así de claro, se lo digo. Esa es la realidad. Queremos escuchar a todo el mundo porque todo el mundo tiene una opinión y nos interesa escucharlo. Ojalá que hubiera en el campo de fútbol. Con la tranquilidad, la paz y el respeto que todo el mundo evidentemente se merece. Adelante, señor Garciano. Bueno, querrá usted decir todas las opiniones que sean verdaderas, que se asienten sobre hechos verdaderos y todas las opiniones que no lleven intrínsecamente la manipulación a senso contrario. Yo quiero decir que voy a estar... Un solo momentito. Entonces tendríamos, señor Garciano, que poner en cuarentena muchas opiniones de los políticos. Sí, bueno, sí, claro que sí. Yo no soy político. Por cierto, quiero decirles a algunos de los que han llamado que me han insultado hoy con todo su derecho. Que no le han insultado. Pues espera, espera. Me han dicho que no les gustaba. No, no, me han insultado. Pero quiero decir que están en su derecho. Como decía Azaña, anchas son mis espaldas y he pasado varias veces... Señor Garciano. He pasado varias veces el cabo de oro. No, no, no me quiero ver... Voy a lo que voy. No, no me quiero ver una situación que ya me he visto con otro invitado de este programa. No me quiero ver en esa situación. Ningún telespectador le ha insultado. Ha dado una opinión. Y como usted muy bien dice, pueden tener razón, puedo o pueden tener. Pero quiero decir... Pero en ningún caso... Bueno, sobre hechos, pero sí es igual. No, no es igual, porque te quiero yo mal. Yo no me voy a inmutar y tengo una trayectoria de la que estoy súper orgulloso. De modo que... A lo que iba. Ahora, desgraciadamente, lamento también discrepar de usted hoy, porque dice que va a traer cola. Esto, desgraciadamente, no va a traer ninguna cola. Va a tener un debatillo, los bracerillos se van a mover... Señor Garciano. Déjame hablar. No, es que no me da la gana. Bueno, vamos. No me da la gana, señor Garciano. Pues nada, no de pedejo. ¿Qué me ha dicho usted antes de venir? Me ha dicho, esto hablará ni mucho. Hablar, sí. Pues ya está. Hablar, sí. Pero... Vamos a ver, mire. Le estoy... Voy a iniciar. Mire. Ninguna cola desde el punto de vista fáctico. Ah, bueno, ya. Eso ya... ¿Por qué? Porque, mire, el señor Spot se ha referido a que su denuncia o lo que fuera, el fiscal, cuando sirvó al jefe del Estado... Usted habla de la monarquía. No, yo hablo del jefe del Estado. La audiencia es... La audiencia nacional de España. Y archivó su caso. Archivó su caso. Yo creo que estamos acostumbrados aquí a gente que en cuanto le tocan a él... Ah, me insultas, me llamas no sé qué, me llamas ignorante, me llamas iletrado. Pero ellos se pueden permitir el lujo de insultar a toda una nación, por cierto, la más antigua de la historia de la humanidad como nación y como Estado. Bien. ¿Qué? He oído cosas variopintas esta tarde. Entre otras, entre otras, la del joven Mohamed, que dice que Esperanza Guerra ha hecho estas declaraciones porque se acaba de descubrir que el déficit, el déficit de la Comunidad de Madrid es... Mira, en la Comunidad Autónoma en la que estamos, Cataluña, el déficit, el déficit llegó al 7%. En la Comunidad Autónoma de Madrid, y esto, claro, le dices a uno toma nota y le ofendes, él puede silbar, puede decir que el rey es un corrupto, que el rey es un hijo de mala madre, pero no se le puede decir toma nota, no se puede decir eso cuando no tienen ni idea de lo que están hablando. La Comunidad Autónoma de Madrid ha dicho que su déficit es 2.3, más del 1.5, eso es cierto. O sea, dijo una cosa y después ha salido otra, ¿no? usted ha dicho, dice, fíjese, fíjese... No, no pase por alto, dijo un número y ha salido otro, claro, sí, pero fíjese la diferencia, fíjese la diferencia, fíjese la diferencia, entre el 7% que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña y el 2.3% que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid. No lo ocultaron, no lo ocultaron, pero qué dice, no lo ocultaron. Pero terminó, estamos hablando de los que elvidos. El argumento, el argumento supremo, el argumento supremo de esa tarde es que el conductor de este programa, mi querido y admirado don Carlos Fuentes ha dicho, eso mismo lo he oído hoy en un bar. Sí que lo he oído. ¿En un bar? Lo he oído. Bueno, esto ya es... Lo he oído, al igual que he oído a otras personas en la radio pronunciarse en contra de este acto. Es que oigo por los dos lados. A ver si me entiende. Es que sí, si te he entendido perfectamente y tú también me entiendes a mí por dónde voy. Y concluyo, y concluyo. En este malado asunto vuelvo a subrayar. En ningún país democrático, serio del mundo, se permitían este tipo de ejercicios, no se permiten. Y lamento, lamento otra vez llamarte al orden de la información, mi querido amigo. Encantadísimo. Lo siento, no tienes ni idea. El presidente Chirac. El ostreme. El presidente Chirac. Es una república, no una monarquía. ¿Qué? Pero... No, hombre, claro, sí, sí, claro. Yo te quiero decir. El presidente Chirac, cuando se silbó a la Marsellesa, paró el partido y hasta que no se interpretó la Marsellesa... Por lo tanto, señor Graciano, ¿aquí se tendría que hacer lo mismo? No tengo ni idea. Bueno, pues tengo ni idea. Ante el lado. Yo vivo de la empresa privada, no de la mamandurria pública. Como otros. Como otros. Es que esta es la cuestión. Señor Fuentes. Que no sabemos... Yo que tengo ni idea. Eso que yo te digo es que no me gusta que sirven a mi país, a mi himno y a mi jefe de Estado. No me gusta. Y yo que quede claro porque sé que después alguien dirá, yo no quiero que nadie diga nada, y yo si estuviera en el campo en mi vida. No serviría, por supuesto. Yo tampoco. Ni pitaría el himno de España ni al príncipe Felipe ni al rey ni cualquier persona. No lo haría. Lo digo porque nadie vaya a pensar que yo soy de esta cuerda, ni mucho menos. Adelante, señor Respoto. Adelante. A ver, varias cosas. La primera de ellas, el señor Garcino Palomo venía hoy muy informado sobre los votos del partido. Sí, perdón, señor Palomo. Muy informado. Sí, señor. No, que lo celebro. ¿Un folio? Que lo celebro. Que celebro. Usted sacó 6.000 votos. Señor Palomo, que lo celebro, que venga usted informado. Claro. Que tenga, digamos, esta información. Eso es lo que reprocha a los demás, que opinen sin tener información. Sí, pero señor Palomo, no actúe como aquellos que usted... Eso, vale. Bien, entonces, él venía muy informado y entonces celebro que estas minorías tan menores las tenga él contempladas. La democracia, entre otras cosas, no se concibe, digamos, de esta manera. La democracia, entre otras cosas, es el respeto a las minorías y por el hecho de que una persona obtenga 100.000 votos o 200.000 y otro 5.000 le da la representación pública y política, pero no automáticamente coge y tiene, digamos, que no contar la opinión de esos. Porque ya sabríamos entonces que aquí, durante 40 años en el Estado español, aquí, en fin, ya sabemos cómo en definitiva se gobernaba. Respecto al hecho de que países serios el insultar o ultrajar símbolos, es muy conocido por todo el mundo que la legislación norteamericana, la primera potencia del mundo, no contempla ninguna sanción por la quema, por ejemplo, de una manera norteamericana hasta el tal punto que un expresidente, el presidente Clinton, en un desliz de juventud, él decía, creo que era la guerra del Vietnam, sino una protesta por la guerra del Vietnam, él cogió y quemó una bandera norteamericana, el propio presidente de los Estados Unidos. Eso, realmente, es una sociedad liberal, la de los Estados Unidos. Después hay otra cosa, y entro en el tema de Esperanza Aguirre. Los catalanes, esos catalanes autonomistas, esos catalanes que copan la portada del mundo, esos catalanes que... Y los del País Vasco también, Sí, los del País Vasco, pero yo hablo por los catalanes porque yo no me meto en casa ajena, la ropa sucia se lava en casa ajena. Esos catalanes de convergencia que lo que hacen es intentar manipular a los catalanes, manipular sus sentimientos de tal manera que esa foto lo que pretende, fíjese ustedes, es lo siguiente, una proposición no de ley en la cual instan al Estado español a que fomente el reconocimiento internacional de las elecciones catalana, vasca y gallega. Mire, eso es querer mantener a la gente, a los catalanes en el infantilismo político porque el mundo tiene unas reglas y nosotros los independentistas que seremos más o seremos menos pero tenemos sentido común, sabemos que el mundo funciona, que si tú tienes un Estado independiente tienes tus elecciones. Lo otro es jugar en definitiva con la gente. Y hablando de Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre, estos políticos, digamos, autonomistas, catalanes, dicen que Esperanza Aguirre esto lo ha sacado Mohamed, tú decías, por el tema del déficit, ¿eh? Porque todo se cubre y tal. No, es que los catalanes muchos son demasiado cándidos. Esperanza Aguirre, ha salido de ella su espíritu español, Esperanza Aguirre, esto no lo ha hecho con ninguna intención de ninguna, no, Esperanza Aguirre se ha puesto la gorra de legionaria y entonces ha salido a defender la unidad de España. Entonces, ella ha cogido y ha dicho que entonces si se silba esto se cierra. Por tanto, los catalanes es que nos hacemos trampas al solitario. No queremos ver la realidad, no queremos ver que hay un conflicto. Pero es que los españoles tampoco, muchos de ellos. Hay algunos que yo he de reconocer que asumen esto y dicen, aquí hay un conflicto entre naciones y, bueno, se estará a favor, eso estará en contra, pero hay un conflicto. Muchos catalanes, el señor Coscubiela, a mí me hacía pena, el señor Coscubiela, el señor Coscubiela, que ahí estamos de acuerdo, el señor Coscubiela que ha vivido toda la vida del momio, ¿de acuerdo? Del momio, ¿vale? El señor Coscubiela, ahí decía que la señora Esperanza Aguirre, no señor Coscubiela, la señora Esperanza Aguirre quiere ser más española que la estatua de la Cibeles. Y le sale así y punto. Esa es la opinión del señor Santiago Spott, apasionante programa. Ya lo sé que esto no lo encontrará en ningún sitio, ya lo sé, pero es que a nosotros nos gusta traer aquí todas las realidades. Francisco de Alicante, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante desde Alicante. Bueno, pues, ante todo, lo primero, tendrían que haber muchas Esperanzas Aguirres, no unas, muchas, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo no sé el independentista si conoce esa canción de Julio Iglesias que dice tropecé de nuevo con la misma piedra, bueno, pues, ojito con los nacionalismos, son todos muy peligrosos, no aprendemos de los errores pasados, partidos, políticas, políticos, sindicatos, banca, estamos tensando la cuerda y esto puede terminar como Rosario de la Aurora. Señores, que tenemos camino de seis millones de parados, que hay un millón de familias que no tienen ingresos, que hay niños cada vez más pobres en España, menos independentismos, más políticas de progreso y el que no esté a gusto en España, carretera y manta. Señores, buenas tardes. Gracias, Charo de Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, desde Málaga, tiene la palabra. Hola, don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos, en especial para Mohamed. Muy bien, todo adelante. Bueno, pues mire, yo quería opinar, no entiendo mucho de fútbol, para nada, ¿eh? Y yo lo que sí puedo decirle que soy andaluza, que cuando escucho el himno de Andalucía se me ponen los vellos de punta, pero hay otra cosa que se me pone más todavía. Cuando veo que hay tantas criaturitas pasando necesidades, ¿eh? Y los verdaderos españoles se están llevando el dinero. Eso es lo que sí me molesta bastante. Ahora, el problema nacionalista, pues tampoco lo entiendo mucho, pero que todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a opinar y a querer. Lo que no soporto es que le piten al príncipe, pues yo no soy de pita mucho, pero si hay que pitarle, él se pita, porque es su oficio. Mi nariz está encima de un andamio y si se cae, pues es su oficio también, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso. Muy bien, muchas gracias, desde Málaga, señor Seguía, adelante. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con esta última llamada. Oiga. El oficio del príncipe es que le sirve. No, pero esto... No, esto va con el sueldo ya. Vamos a ver. Lo que le decían al señor Zapatero cuando le sirvaba. Claro. ¿Será que no le ha sirvado al señor Zapatero? pero usted está para... Vamos a ver. Dice, el verdadero oficio del príncipe es que le sirve. No, no ha querido decir esto. No ha querido decir esto. No ha querido decir esto. Muchas gracias, muchas gracias, compañeros. No, yo espero mi turno. Por cierto, ha dicho el señor Graciano cuando era... Buen hombre. Cuando era a su vez, no sé si le sonará la revolución francesa. Hombre, claro que no suena, no suena Robespierre, no suena Danton, no suena el gran Napoleón. María Antonieta. Bonaparte, María Antonieta. Empezó en el 1789. Guárdeme de mentir. No, perdone. Me lo ha ratificado. Me lo ha ratificado. Bueno, vaya al grano, señor Zapatero. Sí, voy al grano. Mire usted, afortunadamente estamos en un estado de derecho y aquí, señores, se puede ser católico, ateo, independentista, proespañolista del Madrid y de lo que quieras, ¿verdad? Hemos conseguido esto. Que a uno le guste más o a uno le guste menos, pues allá cada cual. Pero, señores, por favor, dejen a la gente ser como sea. Pero entiende, señor Segui, señor Segui, pero entiende que tiene que existir un respeto por todo. Pero nadie está discutiendo la libertad, el señor Espoz, de ser independentista. No, que sí, hombre, que se han dicho, que se han dicho muchas cosas. Déjeme que le diga. Igual que usted dice. El uso de la palabra. No, pero usted lleva 20 minutos y se acaba el tiempo y los demás tenemos derecho a hablar también. Si me interrumpen. No, si me interrumpen. No, voy a acabar. Porque está empezando usted con María Antonieta hasta que llegue a Mariano Rajoy. Se nos puede acabar la tarde, empieza el de Cataluña y seguimos con Mariano. Vamos a ver. Y seguimos con Napoleón. El respeto se gana, no se impone. Ya lo he dicho otras veces y lo volveré a repetir. Cuando los que mandan pierden la vergüenza y en este país se ha perdido la vergüenza, los que obedecen están obligados a perder el respeto. Pero ¿qué tiene que ver lo que usted está hablando con otras cosas? ¿Qué tengo que ver? ¿Usted se cree que estas manifestaciones sobre educación son solo por educación? No sea usted ingenuo. Ese tema se ha acabado. No sea usted ingenuo. Bueno, ese tema se ha acabado. Usted se cree que las pitadas son solamente... No, no. Las pitadas, las pitadas... Son por un hartazgo, señor Villaroya. Un hartazgo. Que le piten al rey pues le pueden pitar. Pero no se pita al himno de España. Mire, ahora hasta parece ser que la culpable de toda esta situación es la señora Esperanza Aguirre. Que no, hombre, que no. Pero me deja usted hablar ahora. Es decir, parece ser que... Es decir, ¿Quién crea la causa de que la señora Esperanza Aguirre diga lo que ha dicho? Zapatero. No, Zapatero. No, el otro día salió, ¿verdad? Es Zapatero. Pues sí, señor, Zapatero es el que nos ha llevado donde estés. Claro, claro. Entre otras cosas, por permitir, por decir que España es una nación de naciones y permitir todos los desmanes que ha permitido el nacionalismo. Pero aparte de eso... Eso es verdad que lo dijo. Exacto, exacto. Y aquí estamos donde estamos por culpa del señor Zapatero. Mire usted, es decir, la señora Esperanza Aguirre ha dado su opinión sobre unos señores que llevan meses desde que el Barcelona y el Atlético de Bilbao alcanzaron la final de la Copa de Rey diciendo que se iba a pitar. Cuando la organización del señor Spot ha sacado un vídeo diciendo que hay que pitar. Oiga, pues la señora Esperanza Aguirre lo que hace es contestar a todo esto. Por lo tanto, quienes son los culpables en todo caso de que haya un problema son los que dicen que van a pitar el himno de España. Y oiga, el himno de España es un símbolo. Oiga, y cuando se pitaba Zapatero, oiga, Zapatero se pita a un presidente del gobierno. Como si mañana quiera usted pitar al señor Mariano Rajoy o a la señora Esperanza Aguirre estar en su perfecto derecho. Y otra cosa es pitar el himno y pitar a la bandera. Oiga, y que luego venga el señor Villar. Mire usted, si hay alguien que no tiene catadura moral en este país para dar elecciones de moral a nadie es el señor José María Villar. José Ángel. O José Ángel Villar. Es el único personaje. El problema aquí, señor Villarroya, es que el himno suena a la misma vez que aparece el príncipe. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Bueno, pues oiga, pues que piten después o saquen bandera diciendo vaya a ser el rey. Ya ha establecido usted con su silencio en su programa el verdadero oficio del príncipe es que le sirven. Usted lo ha asumido como propio porque hoy lleva una tarde de manipulación brutal. No, usted deja que se manipule y que se dilapide y que si dilapide... Señor Graciano, yo dejo que se opine. Otra cosa es que hay gente en la mesa que opine diferente. Pero si a mí me encanta... Ya le están mandando un mensaje diciéndole que se tranquilice. Esperanza. Seguro. Estamos terminando, señor Spott. Nada, me queda un minuto. Diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Vaya. Me dejo un minuto. Diríjase a los españoles. Diríjase a los españoles. Mire, ahora que me deja este minuto, en la anterior pitada en el año 2009 en Mestalla, yo hice después una entrevista y hice una frase, di una frase o pronuncié una frase que creó mucho, en fin, mucho conflicto. Dije, hombre, vistas las consecuencias de esta silbada de Mestalla, con un par de silbadas más, finiquitamos España. Porque solamente por una silbada parecía que todos los cimientos del Estado español caían. Yo creo que fui muy moderado. Porque yo creo que viendo las circunstancias antes de que se produzca la segunda, ya veo que es toda España y sus mil años de historia pueden quedar hechos añicos a base de pitadas. Como no venga más gente del RIF, me temo que van a necesitar otros dos curaños más. Con la gente del RIF que va a dormir y otros... Nos vamos y nos vamos. No te interesa la gente del RIF. No nos vamos al campo de fútbol, nos vamos... Será que ha ido la cárita. Que será a las 5. Vaya tarde que me han hecho pasar aquí los compañeros de mesa. Mañana volvemos a las 5. Que tengan ustedes una feliz tarde. Hasta mañana. Buenas tardes. Para convertir la final de la Copa del Rey en Madrid en un día de afirmación nacional y para reivindicar la oficialidad internacional de sus elecciones durante la interpretación del himno de España. Con una pitada. Pone aquí. Adelante, señor Garciano. Bueno, yo antes quería hacer una consideración previa. Es decir, que las naciones, los estados, los países que no se respetan a sí mismos, pues al final no tienen el respeto de la comunidad internacional ni siquiera de los vecinos aunque estén pasando el estrecho de tarifa. España no solamente está en desuso por sus 300.000 millones que debe o el 9% de déficit sino porque realmente se ha convertido como nación en la casa de Tocame Roque. Le sé faire, le sé pasé que sucede en las aulas sucede también en otras dimensiones. Hace unos años en la gran Francia, Francia democrática, hubo una revolución francesa, no sé si algunos saben cuándo se produjo, el presidente Chirac en la final de la Copa de Francia entre un equipo de Córcega y el otro de París se sirvó el hino nacional, llamó al presidente de la federación y el partido se suspendió. Lo que ha dicho la presidenta de Madrid que pertenece a un partido que en Barcelona, solo en Barcelona ha sacado 104.301 172 votos el 22% frente a lo que representa el señor Spott 6.802 votos, lo que ha dicho es que se respete en Francia y el Barça y el Barça pedía libertad de expresión. Que puguin expresar lliurement els seus sentiments, només faltaría. Los aficionados se preparaban en Madrid abogando por el respeto. ¿Por qué? Ya pasó en Valencia y no pasó nada. Creo que hay que respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión está por encima de todo. Y asegurando que se enfadarían si se sigue el criterio Esperanza. Enfadarme no, pero vamos, que no lo vería lógico. Porque lo que Aguirre no ha contado es que en Francia tras esta pitada no se plantearon solo la suspensión de un partido, sin incluso el dejar de jugar para siempre los partidos contra los países del Magreb y así seguir exagerando con la política hasta acabar con el deporte. Bien, pues a partir de este momento abrimos teléfonos y nos preguntamos si Esperanza Aguirre tiene razón o no. Si habría que suspender el partido de final de la Copa del Rey si se silba el himno de España y al príncipe en este caso porque el rey no asiste al partido. Buenas tardes, señor Santiago Spott y bienvenido. Muy buenas tardes. Señor Santiago Spott, ¿cómo definiría usted las palabras de la señora Esperanza Aguirre y la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues una gran noticia, la verdad. Porque las declaraciones de Esperanza Aguirre en definitiva enlazan con una tradición española encarnada, por ejemplo, en el general Primo de Rivera que en el año 1925 clausuró el antiguo campo del Barça, el campo de las Cors, porque los telespectadores, hay los telespectadores, no había telespectadores. Los aficionados del Barça en esa época silbaron a la marcha real. Por tanto, bien, me alegro, me alegro de que haya caído en este caso una máscara, porque los catalanes en este caso el viernes lo que se va a producir naturalmente pues es una pitada a favor de la independencia en nuestro caso y nosotros recogemos en definitiva una... Vamos a otro tema bastante diferente. Parece ser que la cosa se está calentando por un lado y por el otro. Llega la final de la Copa del Rey y como les advertíamos al principio del programa ahora se va a incorporar en esta mesa el señor Santiago Spot. Pero antes escuchen ustedes a estas declaraciones que ya también hemos pasado pero que queremos recordar para los telespectadores que han venido en este momento de recoger a sus niños del colegio que la presidenta madrileña ha llegado a proponer hoy es que son unas declaraciones que llaman la atención que la final de la Copa del Rey se juegue a puerta cerrada para evitar las protestas nacionalistas. Sin intentar tapar los pitidos al himno falseando el audio ya fue exagerado ahora para el partido del viernes sumen esta portada el editorial asegurando que el príncipe no debería ir ya Esperanza Aguirre diciendo Se produce la pitada el partido se suspende se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir. La derecha más radical enfanga el fútbol porque a pesar de esto ni los nacionalistas piden que se pite el himno. En ningún momento nosotros hemos practicado ni hemos defendido ni hemos dado apoyo a ninguna manifestación de odio de rencor. Los 40.000 asistentes al partido transmitirán lo que sienten en ese partido. Ni las plataformas pro selección autonómica lo han pedido conjuntamente. Los gallegos y catalanes piden respeto. El llamamiento específico que hacemos es de respeto a los símbolos de otras naciones como así pedimos el respeto para las nuestras. Y los únicos que llevan esto en su web son los vascos. Hacemos un llamamiento para hacer la reivindicación más honora posible durante todo el partido y especialmente mientras suena el himno de quienes nos niegan la oficialidad. Y también la secunda Cataluña acció pero insisten es solo su opinión. Los implicados en Leza Maui y la Aldeti entre Navajo. Invitamos a todos los catalanes a que en sus casas en el bar allá donde sea manifiesten a través de esta pitada se manifiesten por la independencia de Cataluña porque la independencia de Cataluña es un ideal político. Pero están silbando el himno de España. Es que están silbando el himno de unos españoles. Están silbando el himno de un país. Sí, bueno pero es que eso se lo ha de preguntar a los 44.350 espectadores que habrán en el Calderón por lo que silbarán. Es decir yo no puedo responder por 44.000 personas los motivos de la pitada. Yo lo que digo como Cataluña acció es que nosotros proponemos la pitada que es pitada o silbada? Pitada. Es pitada, ¿no? Sí. La pitada por la independencia de Cataluña. A partir de ahí que piensan que se pita contra el himno español mire contra el himno español se pitó hace tres años. Eso sí que es cierto. Se pitó contra el himno español se pitó contra la figura en ese caso del jefe del Estado y nosotros tres años después lo que hemos querido con esta pitada que se iba a producir lo propusiese Cataluña acció o no lo propusiese Cataluña acció por la situación política que estamos viviendo ahora no nos alargaremos con eso lo que hemos intentado es vehicular esta pitada hacia una posición política que es la independencia yo creo que los españoles nos tendrían que estar agradecidos porque intentamos que esa pitada no sea contra el himno español para ahorrarles el bochorno pero lo hacen ustedes a la hora que suena el himno de España no se olvide de eso no se olvide de eso nosotros decimos en directo 902 no lo sabemos señor Fuentes 902 040177 hombre el diario El Mundo recoge hoy los nacionalistas piden pitar al himno y al príncipe en la copa las plataformas que exigen selecciones nacionales para Cataluña y el País Vasco hicieron ayer un llamamiento a las aficiones del Barcelona y del Atlético de Bilbao una tradición desde el año 1925 pero no solamente una tradición una cosa una antigüaya sino que las sociedades actualmente civilizadas cuando protestan afortunadamente no lo hacen a base de escopetas ni de coger el cuchillo ni de nada sino que una de las maneras cívicas de protestar por una situación política por una injusticia social por lo que sea recuerde usted por ejemplo Zapatero era silbado cada día de las fuerzas armadas españolas por gente del PP y nadie se escandalizaba por tanto las sociedades civilizadas lo que hacen es una manera de expresar su desacuerdo con el pitando pero en este caso Esperanza Aguirre se ha quedado anclada en el 1925 y ella delante de los silbidos actúa como entonces clausurando el campo cuando actualmente ya sabemos que en occidente generalmente no se cierra ningún estadio ningún recinto ni nada por silbar ya sea un símbolo ya sea un personaje público ya sea cualquier digamos símbolo más o menos público de la sociedad por tanto ya le digo ¿ya ha sorprendido por eso las declaraciones de la señora Esperanza Aguirre? es que yo a este personaje es que no le sigo es decir me comprenderá es la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid y es que no la conoce donde se juega el partido claro como si el Barça juega en Budapest tampoco voy a saber cómo es la presidenta o la alcaldesa en el caso que tuviesen de Budapest pero ustedes siguen empeñados en que se sirve el himno y al príncipe ¿no? no nosotros hablo como Cataluña Exxio y mire que lo hemos repetido pero lo digo pero lo digo para los tres espectadores de aquí del programa que hacemos para el resto de España nosotros hemos hecho una campaña en la cual se insta a los catalanes no en el Vicente Calderón nada más sino en cualquier lado de Cataluña ahora vengo yo justamente del Parlamento de Cataluña que hemos hecho rueda de prensa con solidaridad catalana y lo he manifestado abiertamente de la firma ¡Gracias!